No, no, todo se mantiene de un primer momento de la presentación que hubo en la conferencia de prensa, se mantiene en todas las etapas de la misma manera. Nos hemos acostumbrado, como vos decías, por las lluvias, por lo que pasa por las crecientes, que a nosotros nos complican mucho la ruta, lo que es Valle Fértil, Hachal, el Colorado. Hoy una etapa nueva como es la de Barreal, entonces siempre tenemos un plan B por las dudas del clima. Siempre tenemos una etapa que si no vamos a Barreal o no se va a Hachal, no se va a Valle Fértil, se va a hacer una etapa acá dentro de la provincia, pero todo está estipulado y todo está pensado por si pasa algo, tener siempre el plan B para tener la reacción rápida y no que tengas que salir a buscar un circuito alternativo para hacer la competencia. Así que bueno, todas las carreras que tenemos alejadas ya tienen el plan B por la situación que vos estabas hablando recién.